Hola amigos, soy el Hijo del Santo y estoy muy contento porque muy pronto voy a estar con ustedes en Raleigh Carolina del Norte. Tenemos un gran evento el 11 de Diciembre en el Thornton Arena. Esto es en los terrenos de la feria y es la primera vez, pues mucho bien, que habrá un ataque mundial de lucha libre en este campo. Nos vamos a enfrentar los mejores luchadores y la cita es, recuerden, 11 de Diciembre en el Thornton Arena en los terrenos de la feria en Raleigh Carolina del Norte. El Hijo del Santo, los indígenas.